Pa' que sepan Herencia de patrones Triple L Dinos Vax Flaco Pedro sé que a uno yo les caigo gordo Yo nomás me hago el sordo Pero que son los míos siguiendo el camino No quieren pleto conmigo Converso más conmigo mismo Y no es por ser loco No confío en otros traicionados No más faltan pocos Si no están ayudando Entonces son un estorbo Cada quien que está conmigo Tiene con qué responder Y los conozco Sé que mucha gente habla de mí Hay testigos Luego andan de arrepentidos Por la mano haber mordido Pensando son callos finos No le muerdas la mano al que les da de comer Ahora resulta que solo la podían hacer Pónganse a pensar bien ¿De dónde vienen? Que con mentiritas piensan que entretienen Pasan hablando de cosas que supuestamente ellos tienen No más andan hablando de lo que conviene Yo tengo de lo que hablo También lo que viene No se quieran meter conmigo Porque ellos miedo tienen Lo que quieran estoy puesto Pongan pecha pa' cuando quieren Soltamos a la misma vez a ver qué más vistazo tienen Si quieren más pues más viene Pero por de mientras ahí tienen No más se dan pa' sánchez Me ando como unas frutas mujeres No me andengo parando Yo soy diferente Y de que te cuento No pueden contarme Y es que Me siguen odiando Y apenas pase los 20 Yo dejo que a ver la gente Porque al fin del día Las cuentas no paran Me siguen llegando cheques No andan en lo mío miente Sigo esperando el momento En que llegue la hora pa' hacer Al reloj, así cual perro Me muevo igual que en el comienzo La alta no sabe nada de eso Diferente fue su proceso Pues su papi los cuidará Me muevo igual Misma gente, misma persona Los de mi equipo Si se atorran o se atoran Tomen nota ahora Que vamos a llegar Más recio de cómo corrieron Traicionando ideales Pa' conseguir el dinero Señor, díganmelo Si vale la pena Todo lo que ustedes hicieron Solo para subir un escalón En este mundo ciego me navego Igual con mi padre Me enseño cómo ser gente Con gente Hay que ser uno con el que uno Fue contigo Está en mi mente Sigo esperando el momento En que llegue la hora pa' Cerrarle el hocito al perro No creyeron en el comienzo A mí cómo me va la reaza Compaio, sé con los que cuento Y con los que puedo contar Dale, se vio esto Grupo triple L Herencia de patrones No creyeron en el comienzo Fue contigo, sé con los que uno 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 Fue contigo, sé con los que uno